Lo que me gustaría es tener compañeros y compañeras, más bien no tener compañeros ni compañeras, pero tener profesores. Me gusta que confiaran y que creyeran en mí. Me vengan a dejar el colegio y ya no confían nada a mí y lo que hacen es vigilarme a todas horas. Que me apoyaran y que me lo enseñen. En realidad no me lo enseñaban. No me lo enseñaban porque no hacía todo lo necesario para que no me enseñen. Y lo que más me gusta es la libertad de moverme por los institutos como los demás. Y ser como los demás también. Y es que es que no soy a los demás. Yo soy diferente a los demás. Quiero decir algo. Creo que esté bien lo que ella dice porque es distinto a los demás. Yo creo que vos sos igual a todos. Sos una persona como todos. Nada más que a veces tenemos capacidades diferentes, pero todos somos iguales y tenemos derecho a hacer las mismas cosas. Ya que nos incluyan. Pero todos somos iguales y somos únicos y somos perfectos como somos.